¡Suscríbete al canal! Hoy presentamos... ¡Curiosidades de Asheron! ¡Hola amigos! Yo soy Endrex y esto es Endresign. El día de hoy vamos a hablar de un personaje al parecer muy odiado o muy querido del anime Villan Saga, Ashland. Pero antes de empezar quiero mandar un saludo a todos los tiempos que están suscritos a este canal. Desde acá les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios. Pero no como Will, sino más bien como Goku, tristito, así de bien poderoso que puede joder a todos los Jiren que aparezcan. Muy bien, vamos a empezar. Ashland es el capitán de una famosa banda de mercenarios vikingos. Él es el asesino aunque con muchas otras cosas de por medio de Thor. Él es el jefe de Thorfinn a pesar de que Thorfinn rara vez lo escucha. Aparte de cuando tiene la oportunidad de luchar contra Ashland, su recompensa habitual o normal. Ashland es mentor de Thorfinn y un catalizador que provoca el cambio de Canute. Su madre se llama Lydia, su padre biológico es Olaf y su ancestro se llama Artorius. Ashland es un guerrero bastante astuto y misterioso. Quien además es el líder de una banda de mercenarios vikingos de la cual Thorfinn y Bjorn forman parte. Ashland es mitad danés y mitad galés, afirmando también ser descendiente de Lucius Artorius Castus. Cuyo nombre fue tomado por su madre para así ponérselo al nacer. Siendo Ashland en realidad tan solo un apodo, cuyo significado es ceniza. De acuerdo a lo comentado por el mismo rey, Swain. Fue contratado por Floki para asesinar a Thor. Él pensaría que solo sería un desafío interesante y ya está. Pero Thor se mostró ser más fuerte que él. Y por ende, Ashland intentaría que Thor se convirtiera en el nuevo líder de la banda de mercenarios. Aunque él dijo que fue en broma, en realidad solo dijo eso porque estaba rodeado de sus hombres. Y como líder, no podía quedar mal delante de todos ellos, ¿cierto? El desafío entre Thors. Ashland terminaría en la derrota de Ashland. Pero en la muerte de Thor para proteger la vida de su hijo y de los que lo rodeaban en aquel momento. Después de eso, Thorfinn se escondería en un barco para intentar acabar con él. Pero Ashland decidiría tomarlo para su banda por respeto al combate que tuvo con Thor. Thorfinn solamente se uniría a su banda de mercenarios por la promesa que le hizo Ashland. Y así algún día Thorfinn podría matarle en una batalla justa. Después de que Thor que le eliminó a su banda, Ashland prometió su servicio a Kanute. Para lograr este objetivo de mantener a Gales a salvo de la invasión vikinga. Ashland es un guerrero de estructura promedio, mide unos 70 centímetros más o menos. Es muy fuerte, demostrando capaz de atravesar a un hombre con armadura completa. Siendo mitad galés y mitad danés, tiene cabello rubio, ojos azules y una mirada que denota astucia. Usa una coraza oscura y pesada que recuerda más a la tradición romana. Esto proviene de su madre Lidia. Quien le da la voz a este personaje en Bielanzangan es Naoya Ushida. El cual también le ha dado voz en Death Note a Soichiro Yagami. Creo que era el padre de Light, ¿no? En Drivers le dio la voz a Oda Nobunaga. En Naruto Shippuden le dio la voz al epicísimo Madara Uchiha. Y también le ha dado la voz últimamente en el anime Dororo, este que salió hace poco, a Daigo Kagemitsu. Además, tiene un historial en videojuegos. Pero lo que más destaca de él es su voz o participación en Kingdom Hearts y en Bio Street como el capitán Garfield. A pesar de que Ashland siempre pretende mostrar la apariencia de un hombre enclenque, viejo, cínico, frívolo e incapaz de controlar a sus tropas frente a las fuerzas enemigas. Él es extremadamente lo contrario. Por lo general tiene el hábito de engañar a sus hombres aparentando ser otro vikingo más deseoso de saquear y pillar cositas por allí. Para repartir el botín que se merecen y mostrando la fachada de que pueden ganar cualquier batalla sin ningún problema. Demostrando con ello sus habilidades de hábil manipulador junto a ello con su gran carisma para ganarse el aprecio, la confianza y el respeto de cualquiera. Tan tremenda es su inteligencia que sabe mentir a la perfección para manipular a quien sea, en el lugar que sea y a la hora que sea, siempre y cuando mejor se adapte a las circunstancias y a sus intereses. A pesar de que se la pasa hablando de su orgullo como vikingo frente a sus hombres, en realidad lo aborrece, así como a los mismos vikingos, por considerarlos unos estúpidos animales que solo piensan en dinero, mujeres y licor, sin el más mínimo sentido de raciocinio y sumamente prescindibles, pero a la vez en la misma razón por lo que los puede dominar con suma facilidad, de acuerdo a sus propias palabras. Ashland es un hombre sumamente paciente, tranquilo y ecuánime por lo que nunca se le ve enfurecido o fuera de sus cabales. Él es el típico oportunista que trata de sacar siempre ventaja de cualquier situación en la que se encuentra y de cualquier persona con la que se llegue a relacionar. Como por ejemplo el prometerle a Thorfinn un duelo a muerte si cumple las misiones que le ordena en cada trabajo, cuando solo se le termina propinando una golpiza y diciéndole que es por falta de entrenamiento. Alimentando con ello el odio y rabia de Thorfinn hacia él, alimentando con ello su obsesión para formarlo como un mejor asesino entre sus tropas. Después de repartir el botín a sus hombres, se mantiene lo más retirado posible, mostrando con ellos ser un hombre solitario y sin amigos, pues afirma que solo alguien que es exactamente como él, que tiene el mismo ideal que él, puede llegar a ser su amigo. A pesar de su fachada de hombre indiferente y descarado, en realidad es un hombre con una profunda tristeza, siendo Thorfinn el único que se llega a dar cuenta de ello. Ashelan es el hijo de Lydia, una mujer noble de galés que fue capturada y esclavizada por su padre Olaf. Tiene varios medios hermanos que Olaf tuvo con su esposa legítima y un número de desconocidos de medios hermanos bastardos. Aunque Lydia era la favorita de Olaf durante algunos años cuando su salud decayó, fue relegada a los establos y por lo tanto Ashelan tuvo que trabajar desde muy temprana edad para cuidar de ambos. Al ser testigo de cómo su madre y su gente fueron maltratados por los nórdicos y los ingleses, Ashelan despreza su herencia escandinava y abraza la herencia romano-celta de su madre, aunque sin embargo es un creyente de los dioses nórdicos compartiendo la creencia de los galeses. Ashelan anhela el día en que su rey Artorius regrese y libere a su pueblo de la opresión germánica, sin embargo al encontrarse con el príncipe Canute se da cuenta de que la creencia no es más que un cuento de hadas y decide ayudar a Canute en una causa mucho más importante. Ashelan era un espadache muy hábil, mostrando un talento increíble y apenas eso cuando tenía 11 años de edad, cuando defendió a su madre de su padre Olaf. A pesar de ser de mediana edad en el momento de su muerte, sobrevivió al combate contra múltiples oponentes a la vez, incluida la guardia real de Swain. Ashelan tiene habilidad para lanzar hachas y cuchillos, aunque no eran sus armas principales, igual que Torfee también puede hacerlo. Habilidades de liderazgo bastante interesantes, Ashelan también es un maestro táctico y un político experto. Su habilidad para manipular a los que lo rodean convirtió a una horda de piratas y asaltantes en un grupo muy unido y fiel a él. Se ha mostrado capaz de convertir a los enemigos en aliados, como se ve con Torfee, Torkel y el príncipe Canute. Ashelan también podía leer instantáneamente a un hombre, una habilidad que afirmó haber aprendido después de vivir 40 años entre puros hombres malvados. Ashelan hizo un trato entre miradas con Torfee durante el final de su combate. Ashelan le dio tres opciones a Torfee, convertirse en su líder, matarle o morir por su gente. Y debido a la naturaleza de Torfee adquirida durante sus últimos años de vida, Torfee decidió morir por su gente. Debido a esto, quizás Ashelan decidió tomar a Torfee con él. Aunque nunca lo admitió, Ashelan antes de morir quería ya a Torfee como un hijo propio, que era muy rebelde. Además, le recordaba como era él en el pasado. Muy bien amigos, esto sería todo por las curiosidades de Ashelan. Si el video te gustó no olvides darle like. Suscríbete para más contenido de este tipo y obviamente por ahí se vienen más curiosidades de Finlan Saga, así que por eso debería suscribirte. Además, tengo otros animes por ahí que puedes ver, no sé, quizás Tatenoyusha por ejemplo. Ah, ah, bueno por ahí te dejo unas pierditas por ahí que hasta Katsute Kamidata también es muy bueno. Estos dos animes que tanto de emocionar los voy a poner al final en la pantalla final del video para que te los puedas ir a ver si los quieres así. No olvides comentar allá abajo qué te parece más interesante de este personaje, qué te llama la atención de él, qué te parece, te parece malo, te parece bueno. A mí en realidad me parece así como un tipo antihéroe pues, pero porque mató a Torfee igual le tengo un poquito de rencor a ese hijo de su madre. Pero bueno, ya, eso ya pasó y bueno, vamos a dejar eso en el pasado. Ashelan es un buen tipo, entre comillas, por así decirlo. No olvides compartir el video para llegar a más personas, si no lo dije, pues ahora lo acabo de decir. Y por último, no olvides que nos veremos la próxima vez que deseas abrir el portal de internet y llegar a mi canal. Hasta otra, soy Nara my friend. Y por ahí dentro de un rato sigan las curiosidades de Yolta, si mal no recuerdo. Se las prometí luego que si cumplieran 10 likes, no, pues ahí está. Y esta es un extra, ¿por qué? Porque me siento generoso. Además porque también me interesaba hablarles sobre Ashelan y por eso se las estoy dando ahora. Pero ahora vamos a poner lo mismo que la vez pasada. 10 likes o más para traerles a Helga, la madre de Torfinn y de Yolta. 10 likes vikingos y traeremos a la madre de Torfinn, Helga. Y por último, al final creo que también debería dejarte unas tarjetitas para que te vayan a saber los videos de Toro. Que sea un comentario fijado, no sé, ya veremos. Y ahora sí, hasta otra, Sayonara my friend. ¡Senjo de te gara o tate te viña! ¡Sosita, gohobi ni ketto o shite alu yo! ¡Yakusoku da na! ¡Sou, so! ¡Senshi no yakusoku te asuda! ¡San Officián! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!